Con el pasar de los días, el cierre de la vía Panamericana acrecienta el desabastecimiento de combustibles como también de materiales de construcción en el departamento de Nariño. En Pasto está David Sánchez. David, ¿qué dicen los habitantes de esa ciudad? Manamile y compañeros, buenas tardes. Este es el panorama que se vive hoy en la gran mayoría de las estaciones de combustible de la ciudad de Pasto. Largas filas de más de tres horas para abastecer sus vehículos. Muchas de ellas están cerradas. Esta a esta hora está cerrada, ya que es el mediodía, pero a las dos de la tarde volverá a abrirse. El panorama se los presentamos en el siguiente informe. Interminables filas de vehículos se observan en las pocas estaciones de servicio que venden el combustible en la capital de Nariño. Por decreto, estas solo pueden vender 10 mil pesos para motos, 20 mil para carros particulares y 30 mil para vehículos de servicio público. Nosotros ahí estamos graves. Nosotros que trabajamos domiciliarios necesitamos el combustible para trabajar. Trabaja menos porque uno lo que hace en las filas mejor se pierde todo el tiempo en trabajar y todo. Los taxistas se quejan de las dificultades para conseguir el combustible. Tres horas. Muy malo, muy malo. Los materiales de construcción también empiezan a escasear, debido a que la carga pesada quedó bloqueada en la vía panamericana. Las obras podrían quedar paralizadas en el departamento. Las últimas dos semanas casi no hemos podido recibir material. Tenemos más o menos 10 mulas quedadas en Santander de Quilichao. No han podido llegar con el material. Ya tenemos desabastecimiento de lo que es toda la línea de acero de construcción. Ciudadanos piden al gobierno nacional hacer lo necesario para que a través del diálogo se logre la apertura de la vía. Yo quiero pedirle el favor al señor presidente de que ojalá nos tenga un poquito más de cuidado en Nariño, ya que nos sentimos un poco desprotegidos. Otro sector afectado en Nariño es la salida de alimentos, como la papa, que permanece represada en las bodegas y plazas. Según el Comité Intergremial, solo el sector papero y lechero pierde alrededor de 1.200 millones cada día que la vía panamericana está en cierre. A esto se le suma el sector de la construcción y el sector transportador por la falta de combustible. A esto se le sumó el sector de la construcción y el sector transportador por la falta de combustible.